muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir vamos a escuchar el último vídeo que subió Dodo Rexy gracias a mi amigo Cristóbal que está pendiente de este tipo de vídeos y pues bueno chicos vamos a disfrutar como siempre vayan al canal de Dodo que está ahí abajito ese señor que está ahí abajito perdón ese es ese que está ahí abajito pero no me sale bien pero es de ese que tiene bigote así como como de mostachón pues bueno él es el creador de este vídeo así que chicos todos los derechos de autor y todo lo demás para él vayan a suscribirse en la parte de abajo de este vídeo les dejo el link y que espero que disfruten el vídeo conmigo vale pero también vayan al canal de suscríbanse comenten y comparten y ayúdenme a llegar a los 100.000 suscriptores venga vamos por qué digo que el orden celestial es un impostor gente veréis en la última misión vale la misión de Arconte de Najida Najida dijo que no no consiguió esa información a través de del árbol inmensul como algunos piensan vale de hecho lo consigue gracias a hablar con Dottore vale pero bueno final se puede confundir en que tal vez lo consiguió de del árbol inmensul en vez de con Dottore sabes pero la cosa es que no que lo consiguió esa información la consiguió gracias a Dottore que se lo contó todo vale los fatwis se estuvieron investigando y descubrieron que hay unos seres llamados bueno que tienen el título de descendidos vale estos seres no pertenecen a este mundo vienen de otro mundo y llegaron aquí qué pasa que al no pertenecer a este mundo pues las leyes de este mundo no se les aplica a ellos ok ellos son inmunes o sea son inmunes a las leyes de este mundo y con leyes me refiero a lo que le pasó a rovashi por ejemplo el hecho de leer el libro que nosotros nos leímos de antes del sol y la luna que le condenaron a 43 pecados tanto a él como a su pueblo y lo iban a sacrificar y a matar a él ya su pueblo pues bueno él se sacrificó para evitar eso pero la cosa es que nosotros lo leímos y no nos pasó nada porque porque somos descendidos ok leyes de este tiempo o otro tipo de leyes que más que que sean leyes que puedes romper por así decirlo y que te haya y que haya un castigo detrás de ello son leyes más bien que no son como leyes como tal sino que son parte del mundo en plan al igual que el fuego quema vale o el agua moja pues si algo del árbol inmensual desaparece en todo el mundo la gente como que se actualiza para pensar que fue otra cosa vale y creo que es algo automático creo que es algo que pasa automáticamente que no es que haya una deidad que diga vale pues si no si quitamos esto pues ponemos esto no es algo que pasa automáticamente lo más seguro entonces eso tampoco se aplica a los descendidos los descendidos evitan ese tipo de cambio de recuerdos además que también su información no puede ser guardada en el inmensual al no ser de este mundo la información de ellos no se guardan en el inmensual vale teniendo eso claro vamos al siguiente punto bueno doctor le dijo a najida sobre la primera descendida y najida nos dijo a nosotros que la primera descendida probablemente fuera la orden celestial ok qué pasa el tema de si la orden celestial es la diosa desconocida o no vamos a dejarlo un poquito aparte la cosa es que dijo que la orden celeste la primera vez trago un mundo que se te mueve y mueve y mueve y mueve y mueve ahora bien una gira dijo que la primera descendida lo más seguro o sea no lo afirmó como tal como que es algo 100% real porque ni siquiera ella lo sabe vale o sea ella se imagina se cree teoriza que la primera descendida podría haber sido la orden celestial ahora bien la primera descendida no fue la orden celestial os voy a contar por qué así que hay dos opciones vale una opción que najida esté equivocada ok y la segunda opción es que en vez de que najida esté equivocada que el árbol inmensual haya cambiado los recuerdos de toda la gente o de toda la gente que haya encontrado esa información por así decirlo para que piensen que es así sabes ya la bien porque os digo que el orden celestial es un impostor hace bueno en el libro de antes del ser la luna para que lo haya leído y bueno para que no lo haya leído pues puede ver un vídeo en mi canal vale que está muy bien que lo explico muy al completo pero ahora mismo lo voy a resumir vale en el libro de antes del ser la luna se habla sobre fans dragones un una deidad que vino bueno que una deidad extranjera por así decirlo vino a este mundo desde otro mundo y lo que hizo fue conquistarlo antes este mundo vale estaba bueno había dos mundos el abismo y el de los dragartos pues el vino y lo que hizo es derrotar a los siete soberanos dragones que se imagina que sería bueno que habría un soberano dragón por cada elemento los derrotó creando cuatro sombras de sí mismo y luego creo montañas ríos especies animales etcétera creo como un mundo completamente nuevo por eso la gente bueno por eso un fato y que nos encontramos dijo que había tres mundos ya que el tercero era el de los humanos y fue el que creo fans y finalmente nos crea a nosotros a los humanos ok o sea que ese dios a pesar de venir desde otro mundo a pesar de ser un descendido por así decirlo nos creó a nosotros así que al fin y al cabo nuestro dios es el dios de los humanos y según los registros nos trató muy bien la verdad plan si veis el libro de antes del ser la luna veréis que cuando había hambre hacía que lloviera y nos daba comida cuando había escasez de uno cuando no había dinero cuando no había minerales o materiales poseer hacía que volviera a crecer minerales y demás para que volviera a ver dinero para que volviera a ver recursos etcétera etcétera si habían plegarias o si no sé la cosa es que su felicidad eran base a la felicidad de sus humanos vale esa fan es parece ser que era buena onda parece ser muy buena persona ahora bien a pesar de que fan es viniera desde otro lugar conquistar a este mundo y creara como una especie de mundo nuevo porque tema de los mundos no se sabe exactamente a qué se refiere se refiere a que ha creado un mundo nuevo exactamente luego hay tres mundos dentro de un mundo o sea cómo funciona bueno la cosa es que a pesar de que vino desde un sitio diferente a este mundo y que eran los humanos vale tal vez no se considera como primer descendido porque él fue el creador de este mundo entendéis hasta que tal vez imagina no se equivoque y la primera descendida así que sea la que ahora conocemos como el orden celestial ok igualmente sea o no sea el primer descendido fan es la orden celestial es una impostora yo soy voy a explicar por qué vale después de todo lo que pasó con fan es que era buena persona no sé qué que cada vez vino a su mano bla 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 vino el segundo al trono vino el segundo al trono no se sabe quién exactamente sea el segundo al trono vale se teoriza bueno se teoriza que podría haber sido una sombra de fanes que se revelará o algo del estilo o lo más seguro es que sea un dios que venga de otro mundo con la llegada del segundo al trono toda la tierra se rescabrejó plan hubo una pelea ante el segundo al trono y el soberano primordial que era fanes y la tierra se rescabrejó haciendo que en canomilla cañera bajo tierra que cañera bajo tierra etcétera etcétera o sea que una nación que estaba unida que era una sola nación se dividió y por eso ahora mismo no hay una sola cultura en todo tema ahora mismo hay varias culturas y varias naciones esta monsta y yo he sumero hay varias naciones y varias culturas a pesar de que hace miles y miles de años eran una sola en todo tema sabes pero claro después de esto pues bueno se dividieron las cosas bueno pues después de las peleas vale se dice bueno como que el orden celestial o el dios que controlaba todo no sé cómo llamarlo exactamente porque no sé si antaño no sé si fanes en su momento se llamaba a sí mismo como orden celestial o a su grupo o lo que sea sabes pero bueno la cosa es que los dioses celestia dijo oye que hemos ganado el segundo al trono no os preocupéis pero de repente celeste ha cambiado completamente el cómo trataba a su pueblo entendéis la gente de en canomilla se creyó que de verdad ganó vanes pero la teoría más probable es que no haya ganado y que es el segundo al trono ganará y se quedará con su puesto haciéndose pasar por fanes porque es muy raro el hecho de cómo cambió drásticamente el cómo se comportaba gente de tratar bien a los humanos de darle de todo de no sé qué de estar con ellos de caminar entre ellos a de repente que se vayan cayendo pilares de celestia que no se sabe si se aposta pues porque fans ya no está no sé de hacer un caenrea de no ayudar a la gente de en canomilla a pesar de estar bajo tierra que la gente de en canomilla pidió ayuda y celeste dijo que no subieran sabes dijo dijeron no subáis quedáis ahí no creo que tenga algo que ver el abismo y con esto bueno el abismo de hecho podría ser la facción de fans o el segundo al trono o sea digamos que el segundo al trono ha ganado panes podría haber dicho hostia me ha ganado voy a intentar resurgir y voy a intentar tomar lo que es mío sabes además mi propio pueblo mis propios humanos no se han dado ni cuenta de que ha cambiado el dios sabes con lo bien que los trataba etcétera etcétera ahora están creyendo a otra deidad ahora están restando otra deidad en vez de a mí su creador el que los ha amado tanto entonces tal vez él creó el abismo y ahora está intentando por resurgir y volver a pillar el trono claro después al parecer la única que bajó a ayudar la única que ayudó a los humanos como tal ha sido astro astro fue la que ayudó a la gente de inca no milla se ha visto también por monster es una deidad que a pesar de ser una de las cuatro sombras que creo fans no está con fans porque no está con fans porque no le gusta como actúa ahora habrá cambiado el chip o sea digamos que ha ganado si ha ganado habrá cambiado el chip y ahora ya no gusta cómo se comporta o si ha perdido tal vez ella se ha dado cuenta de que el actual fanes es un costo por ejemplo fans podría haber ganado y el segundo al trono esté intentando una revancha con el abismo sabes para si yo me quedo más con el tema de fans que tal vez fans no tiene nada que ver con el abismo tal vez fans le ganó y murió y ya está bueno que muera una de edad es algo chungo pero digamos que murió o tal vez se fue de hecho aquí en detalles del personaje se dice la protectora está agonizando el creador aún no ha llegado el creador podría ser fanes que se haya ido por algún motivo y que la protectora quien puede ser la protectora gente en el caso de fanes vale porque esto puede tener muchas referencias o sea se puede mejor dicho se puede interpretar de muchas maneras pero en el caso de fanes la protectora podría ser astral que es la única que se ha quedado con los humanos ya que ya hemos visto que las tres sombras de fanes las otras tres están bajo el mando del orden celestial o sea son parte del orden celestial al parecer hay como tres dioses que controlan teban y se imagina que habrá uno superior que controlar esos tres dioses sabes pero bueno fanes sería nuestro dios real porque fue al pesar de ser un extranjero en este mundo fue quien nos crea a nosotros a los humanos entonces es probable que el actual orden celestial sea un impostor y se está haciendo pasar por el anterior orden celestial y de hecho viajeros una cosa que no mencioné en el directo es el hecho de que el tema de fanes y el segundo al trono es muy similar al tema de monada y el demiurgo en plan fanes en este caso sería monada el dios original ya que fue quien creó a los humanos y el segundo al trono sería el demiurgo ya que es un falso dios y ya estaría viajeros espero que os haya gustado este vídeo que he sacado de un directo que hicimos el otro día y si os ha gustado subiré más vídeos del estilo sacados de directos y poco más viajeros espero que os haya gustado y hasta otra al final creo que este segundo ya fueron más teorías de cosas que están que están para leer que se van a descubrir con el tiempo al final el chico todo siempre le ha dado al clavo en las muchas cosas porque realmente ha leído de hecho yo he leído varias cosas de las que está diciendo no alcanzaba a leer todos los libros que le ha leído pero si hay cosas raras que explican por ejemplo lo de songly la princesa que realmente era la amante de songly por ahí por ejemplo todo lo que viajó la mamá de esta como se llama de la mamá de ay lo diré ahorita la mamá de 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 cli este y otras cosas más que han han salido por ahí así que bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo como siempre denle gracias al gran duda rex y que nos hace estas teorías y nos hace reflexionar sobre lo que estamos jugando y es padre porque le dedica tiempo a estas cosas si bien ahorita no fue una edición más completa pero sigue siendo información relevante que saca de su cerebro que él investiga analiza con todo el conocimiento que ha conseguido así que bueno chicos venga hasta otra